Bien, vamos a pasar de inmediato con otra información y es que renuncia a la presidencia de la chico Juan Carlos Sicafi, Alex Cáceres, usted nos tiene todos los detalles, buenos días. Muchas gracias a Francia Orellana, mucha atención a este informe especial que damos como avance informativo. Confirmamos a través de Hable, como habla, que el presidente del COEP, el señor Juan Carlos Sicafi, ha interpuesto en estos momentos la renuncia como presidente ante la Cámara de Comercio e Industrias de la Construcción, más conocida como la chico. Y será sustituido por el señor Gustavo Boquín, quien será juramentado en los próximos minutos por las autoridades de la Asamblea de la Cámara de Comercio e Industrias de la Construcción. Ha renunciado el presidente Juan Carlos Sicafi. ¿Por qué ha renunciado? La responsabilidad recae en el señor Bobby Binelli, del sector financiero. La Asamblea del COEP será el 5 de marzo a las 76 organizaciones que están acogidas en el COEP. En breves minutos será ya la juramentación del nuevo presidente de la chico, donde estaremos presentes para darle a conocer cuáles serán las metas y propósitos de las nuevas autoridades de la chico ante la renuncia de don Juan Carlos Sicafi como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la Construcción. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Alex Cáceres, Alex Cáceres, tenemos una consulta, colega. Se trasciende, trasciende por qué los motivos de esta renuncia del señor Juan Carlos Sicafi cuando sabemos que él siempre ha expresado buenos términos a la industria de la construcción. Adelante. El señor Juan Carlos Sicafi, Jorge, ha manifestado que se va a dedicar estos próximos dos años únicamente a la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es por ello que ha interpuesto esta renuncia y en su lugar va a ser juramentado a las 12 del mediodía el ingeniero Gustavo Boquín, que venía fungiendo como vicepresidente de la chico en estos años que también estaba en la presidencia don Juan Carlos Sicafi. Muy amable. Gracias, Alex Cáceres. Vamos a estar prestos a próximos contactos. Francis, muy amable.